...de don que de gracia el don Dios Tengo que pagar ese tan grande amor Sublime amor, sublime amor El que cruenta a tu amor Por eso le amo Porque me amo primero Y quiero sentir Lo que él sintió por mí Tanto su vida en una cruz murió Sublime amor, sublime amor El que cruenta a tu amor Yo ando en orado allá en que se va a mí Pidiendo al Padre perdón por ti y por mí Botas de sangre de sus hieles el derramó Sublime amor, sublime amor El que cruenta a tu amor El que cruenta a tu amor Por eso le amo Porque él me amó primero Sublime amor, sublime amor Y quiero sentir Lo que él sintió por mí Tanto su vida en una cruz murió Sublime amor, sublime amor Doonte su vida en una cruz Que jamás olvídate ¡Aleluya!